Abándaro reunió a los grupos de rock más representativos de su época. Se tocó de todo. El espacio abierto, la comunión entre iguales, la búsqueda con o sin sentido de experiencia comunitaria y el irrestricto apego a un espíritu joven y libre permitieron que la música se oyera más allá de las fallas tecnológicas. El festival empezó a las ocho de la noche, en un festival nocturno. Y empezó el festival a sonar, ¿no? Hubo dos o tres grupos que les tocó muy al principio, la gente pues está un poco fría y cuando ya se empieza a calentar la gente, empezó a llover fuertemente, fuertemente, sin clemencia, de San Pedrito. Y pues, no importa, ¿no? Seguía el festival, seguía. Y cuando a mí me toca subir con mi grupo, no solo sigue lloviendo, sino que se fue la luz. Y una planta de luz que había ahí, este, no sirvió. Y estamos a las dos de la mañana, lloviendo en plena oscuridad. Sin manera de comunicarse con el público. Y el público, después de unos diez minutos de oscuridad, sí se empezó a desesperar un poco, ¿no? La banda. Y entonces empezaban a mover el escenario así, un escenario que tenía de altura unos seis metros, por lo menos. Y pues no se sentía muy bonita allá arriba, ¿no? Y más que, es como era la guerra sin fusil, ¿no? Porque no podíamos tocar, ni nada. Entonces, sí empezaron a llegar algunos proyectiles, este, como cascos de cerveza vacíos y todo eso, pues porque la gente se inquietó, ¿no? Entonces, nada más se nos ocurrió, como había unas congas, y la batería, pues ahí estaba. Este, con unas congas y la batería y... El cálculo de personas en Abándaro se divide entre... No se alcanzaba a ver hasta el fondo a la gente. Había cuates hasta en el río. Se subían al escenario, las torres, los árboles, e incluso los que se quedaron en la carretera. Una cosa es cierta. Era más fácil transitar a Abándaro, atravesando por encima de las ideas, que chocando a cada instante con uno mismo. ¡No se me encanta, estén conscientes! ¡Todos, siéntense! ¡Todos, siéntense! La idea de Abándaro la planteamos entre varias gentes. Fuimos tres camarógrafos. Yo, yo hice cámara en Abándaro, con David Celestinos, Héctor Abadíe, y quien hizo realmente la edición y la realización final del documental fue Alfredo Burrola. Pues, conseguimos, eran alrededor de... Fueron muchos rollos, fueron alrededor de 140 rollos, de tres minutos cada uno, los que nos llevamos y nos dividimos. Lástima porque el documental apenas duró... El material era muy repetitivo. Yo creo que a Alfredo Burrola le dio cierta flojera de meter todo, que como te digo era repetitivo, y además no había sonido directo en aquel entonces. No pudimos captar más que la imagen, el sonido lo traían grabado, pero en cassettes de audio pequeños. Entonces, este... Quedó reducido a 20 minutos, es lo que dura realmente. Claro, está condensado, y está todo lo más importante de Abándaro, fue la simbología que se manejó, la encuerada de Abándaro, que ahí sale también, la bandera mexicana con el símbolo de la paz, en lugar del águila y la serpiente, todo el consumidero de mota que hubo, se ve el humo y además la gente forjando, y la gente...